Buen día, buen día. Hoy vine al canal de Agualina. O sea, se ve que creció bastante porque todo esto está... Todo esto es yuyo, lo dejamos un tono para acá. Se ve que creció mucho. Ahora bajó un poco y el agua está un poco más clara, así que yo creo que hoy tenemos que tener un día de mucho pique. La próxima ya voy al río porque estaba muy crecido, pasa que... Pasa que con el río crecido no sale nada, lo único que va a salir son armados. Son armados y encima es recontra peligroso el Bermejo en tiempos crecientes. Me voy a probar del frente porque desde acá no está pasando nada. Voy a bajar acá, a ver, tiras cortito ahí. No pica. No puede ser que no pique. Me puse a mojar arriba un poco acá para sacar carnada. Voy al Bermejo porque no va a picar nada, parece que está... Está lindo, crecidito, pero no quiere con nada. Y bueno, mientras estaba pescando acá llegaron dos suscriptores. ¿Cómo era tu nombre? Marco Carrasco y Agustín Carrasco. Marco y Agustín Carrasco. Son suscriptores, seguidores del canal y... ¿Han visto el auto y ahí nomás se han venido por acá y se pesca? Ojalá que tengan suerte, por lo menos ellos y yo no... No está picando. ¿Con qué está tirando? Con un capar ahora estamos probando. ¿Con un capar ahora estamos probando? ¿Con un capar ahora vamos a mojar arriba y vamos a tirar acá? Una de esas acá con un capar, ojalá che. Así que acá vamos a seguir probando un rato más. En realidad todo el día, a ver. Allá, ¿nada? Así que ya vamos a ver si... Bueno, algo tiene que sacar, ¿no? Voy a probar con un pedacito de asado. A ver si funciona. Porque no está queriendo picar con nada. Y el nivel del canal no está malo, está lindo. Algo tiene que salir. A ver si funciona con asado. Miren eso, no me dejan pa' este. A ver. Mirá lo, wow. Largala. Largala. Tiene bien prendido con semejante tenaza, ¿no? Sí. No sé cómo se prende. Mirá la tenaza que tiene. No te vayas con Innova, larga, mirá el enredo que me está... Que me está haciendo la línea. Es mía. Largala eso. Es mía, mía. Y se la va a llevar, no? Vamos a comer un sanguchito que trajimos y una... Una... ¿Cómo se llama? Sangre en el hígado. No es sangre en el hígado. Y acá, bueno, mientras esperamos a ver si ahí también tienen ambos. La blanca está con boya y la otra está a fondo. Una está con sábaro y la otra está con mojar. La blanca está con sábaro y la otra está con sábaro y la otra está con sábaro. La blanca está con sábaro y la otra está con sábaro. La otra está con sábaro y la otra está con sábaro. Pensé que era boga. Y bueno, algo salió. Esta se va. La vamos a filetear. No quiere soltar acá nada Ah no, para si el nancho de allá abajo No, soltalo, bota la mujer A ver, como te suelto ahora yo Sin que me agarre con la tenaza Con el balito Miren con el agarre Miren que me manda un blooper acá Cuando se me prende el cangreco de las patas Yo te quiero sacar el anzuelito nomás Y de ahí te va Aquí el quilombero No, no, no No quiere soltar No, como la verdad lo canso Mi corazón no quiere Quieres la vuelta Quieres la vuelta Quieres la vuelta No, 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 no No, 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 no. No, andate, ya tengo joya. ¿Qué le quedan? ¿A pelear? No, no, no. Piñamo yo, sí. Piñamo yo, anda. Vamos a pelear. Mirá, y vos nos quieres largar, ¿no? ¿Verdad que a pelear? ¿Qué le trago? Ay, recién está llegando. Quiero que vean la cantidad de mojarra Bebes que hay. Hasta las bollas le van a... La cantidad que se va a montar. Tiene un pedacito de pan, a ver. Y hierve, mirá.